HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos felicitar en este día tan especial a Axel Manuel, ya que hoy está celebrando un año más de vida. Les saludamos de parte de su mamá y su papá que lo aman mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pase de lo mejor! Felicidades a los gemelos más preciosos de este mundo, Calvin Yair y Katie Mirari. Queremos desearle que Papito Dios derrame lluvias de bendiciones en su vida. Este saludo de parte de toda la familia Martínez. ¡Que la pasen de lo mejor! En este día tan especial le deseamos muchas felicidades a Carlos Leonardo Rodríguez. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, le felicitamos de parte de su madre, hermanos, abuelos, tíos y demás familiares. ¡Muchas felicidades! ¡Felices seis añitos a la princesa de la casa, Tracy Boo! Le deseamos de parte de toda su familia que la pase de lo mejor. ¡Muchas felicidades! ¡A comer pastel se ha dicho! ¡Este saludo hasta Altos del Bosque! De parte de toda la familia Canales Velázquez queremos saludar a la señorita Nancy Riesbel. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, queremos desearle que la pase de lo mejor. Este saludo hasta San Martín Choluteca. ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial queremos felicitar al mejor abuelito del mundo. Él es Don Felipe de Jesús Paz. Queremos felicitarlo de parte de toda la familia Cantillano Paz que lo aman mucho. Hoy se encuentra celebrando sus 99 años de vida. Le deseamos que Dios siga derramando muchas bendiciones en su vida. ¡A comer pastel se ha dicho! En este día tan especial queremos felicitar a Maudieli Vázquez Barahona. Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, le deseamos que la pase de lo mejor. De parte de sus padres y sus hermanitas, le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Happy Birthday para Estrella Nicole! Ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida, le deseamos que la pase de lo mejor. De parte de todos sus seres queridos que la aman mucho, le deseamos muchas felicidades hasta el paraíso. ¡Feliz cumpleaños para Diego Manuel Hernández! Ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida, queremos desearle muchas felicidades. Y a comer pastel se ha dicho. Este saludo hasta San Pedro Sula. Queremos felicitar a la mejor hija del mundo, Natalia Calderón. De parte de padres, hermanos, tíos, primos y demás familiares, le deseamos que pase muchas felicidades. ¡Que el Señor la bendiga siempre! HCH les desea un feliz cumpleaños.